Sí, en el día de hoy firmamos una adenda del contrato que tenemos con Inacop para extender la cantidad de instalaciones interiores que a través de cooperativas se estarán desarrollando en el marco del Plan de Inclusión Social de UTE, por el cual regularizamos las instalaciones eléctricas que sean confiables, seguras, para las familias de aquellos lugares con contexto más vulnerable. En el día de hoy son más de 300 personas de Inacop que están apoyando esta actividad de UTE en cada uno de los barrios, están destinados más de 17 millones de dólares de aquí a fines del 2023 para poder realizar las 15.000 instalaciones previstas el año próximo y culminar las 10.800 que tenemos planificada para este año. Lo importante de esta actividad que venimos realizando con Inacop desde hace algún tiempo tiene que ver con la colaboración y el profesionalismo que desde la institución se da para UTE con la posibilidad de que estos 300 trabajadores de las distintas cooperativas, personas de distintas generaciones, con más experiencia, más jóvenes, hombres y mujeres y de cada uno de los departamentos donde trabajamos genera capacidades y talentos para el futuro porque vendrán también más adelante las instalaciones de los cargadores de vehículos eléctricos, la instalación de los paneles solares y todo ello requerirá de más talentos en lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas.